Este hombre ha saltado el corralito, se trata de un sindicalista muy ligado a Hugo Moyano, cordobés, vinculado a la recolección de basura. Le encontraron 400 mil dólares cash. Sí, le encontraron 411 mil dólares cash en una caja de seguridad, perdón, después de un allanamiento ordenado por el juez federal que investiga a este sindicalista, que se llama Mauricio Saillen, también investiga el número 2 del sindicato de recolección de residuos de la provincia de Córdoba. Ya le habían encontrado dinero, pero ahora en un nuevo allanamiento en un banco de la capital de Córdoba, encontraron 411 mil dólares cash en una caja de seguridad que estaba a nombre del tesorero del sindicato. Ya le habían encontrado previamente... No es del gremio, la plata. ¿Cómo? No es del gremio. A ver, digamos, estaba a nombre del tesorero, la caja, estaba a nombre, ya te digo el nombre. Sí. Juan Carlos Delgado, tesorero del sindicato único de recolección de residuos y basura de Córdoba. Surbac, 411 mil dólares, le encontraron ahí. Previamente ya le habían encontrado 11 autos de lujo. 700 mil dólares en un plazo fijo. 700 mil dólares en un plazo fijo. 7 millones de pesos también. También es una causa que se inició en el juzgado federal de Busto Fierro por lavado de dinero, asociación ilícita y usura. En la causa hay 19 imputados. Entre las personas imputadas está el candidato a diputado nacional de Alberto Fernández en la lista del Frente de Todos. Hay una de las personas que está imputada en la causa, es Franco Zayyén, que es el hijo del jefe del sindicato. Es candidato a diputado nacional por la lista del Frente de Todos. También es legislador provincial. Están detenidos el jefe del sindicato, Mauricio Zayyén. El número 2, que se llama Pascual. Y obviamente hay en total 17 personas más que están imputadas en esta causa, casi todos familiares o vinculados al jefe del sindicato. Pero la noticia tiene que ver con esto, 416 mil pesos en la caja de seguridad. Sí, no hay que naturalizar todo esto, porque lo vamos contando y parece, nos acostumbramos. Pero son 400 mil dólares en la caja de seguridad. Pensá que hoy hubo control de cambios. Tuvo gente que fue a sacar, no sé, los ahorros de toda su vida. Y esta persona tenía 400 mil dólares en una caja de seguridad. ¿Cuántos eran? 700 mil dólares en un plazo fijo. 700 mil dólares, 7 millones de pesos, joyas, 11 autos de alta gama. Cuando Rodri dice 11 autos de alta gama, imagínate los unos al lado del otro. Un de marca alemana. Sí, no recuerdo, pero digo, todo esto fue la semana pasada, no recuerdo exactamente la marca de los autos. Sí recuerdo que hay armas que también le secuestraron. Armas también. Estaban registradas. Te repito un patrón. Una investigación que venía de hace varios meses y que lo que está tratando de investigar por estas horas la justicia es cómo adquirió este dinero. Tanto ganaban con el sindicato. Esa es la hipótesis principal del fiscal y del juez Busto Fierro, que está tratando de ver cómo se hicieron de estos bienes, de qué manera, y si no hay detrás de esto una maniobra de lavado de dinero. Pero también entiendo que la investigación va por el lado de la usura, tiene una mutual, este servicio del sindicato. Como el señor Hermé. Hablando de eso, Rodri, yo te quería hacer una pregunta, porque lo que sucede en estos casos es que al tratarse de sindicalistas, obviamente el lavado de dinero presupone un delito anterior. Ahora, al tratarse de sindicalistas no les cabe la figura del enriquecimiento ilícito. Ahí hay como una especie de vacío legal, ¿no? Porque debería ser esa la figura. En definitiva, se quedaron con fondos de los trabajadores. Claro, pero no son funcionarios públicos, ¿no? La ley, hay legisladores que quieren incluir esa figura en el Código Penal, por ahora no es así, pero es un sindicato, ¿no? Tiene un patrimonio de 150 millones, y a ver, se podría decir, esto es una jugada política, el fiscal, el Senestari, que en su momento había pedido que Macri se vaya del poder, ¿no? Ahora están investigándolo a este señor. El señor Senestari. Y el juez es Justo Fierros, esta es la persona que está imputada, que es el jefe del sindicato Surbac del Servicio de Recolección y Basura de Córdoba, Mauricio Saillen. La persona que también está imputada y que está detenida se llama Pascual Catrambone, que es el número dos del sindicato. Y, a ver, hay una discusión ahí si los fondos son públicos o no. Muchos de los gremios reciben por sus obras sociales fondo de la Superintendencia de Salud, con lo cual hay una parte grande de los legisladores y de la biblioteca que dice, están manejando fondos nacionales, le tendría que caber alguna figura, no del enriquecimiento ilícito, pero sí del manejo de fondos que son realmente públicos, y por eso debería investigarse a los sindicatos, más allá del enriquecimiento ilícito. Acá hay que ver, digamos, de qué manera manejaban el fondo. No está incluido, ¿no? Hay gente que sí. ¿A cuánto cerró el dólar hoy? Y, ah, no, querías hacer el cálculo de 411. 58, 41. 58, 41. 411. 400 más, no, 700 mil tenían en el precio fijo. Sí, bueno, pero los 411 mil dólares de la caja de seguridad, pese a que estabas haciendo ese cálculo. No, los dos. La caja chica. Un millón 100 mil, ¿no? Eso es malísimo para... Bueno, ahí recordemos que la caja de seguridad estaba en nombre del tesorero, juzgarlo delgado, y el resto del dinero fue en distintos allanamientos que hizo la policía federal. ¿Es la caja más barata, 58? 58. 63 millones 800 mil pesos. Mira, si los cambiaba la semana pasada, el viernes por ahí le iba mejor, porque estaban 62. Exactamente, un poco más. Pero bueno, tenía una caja de seguridad. Pero está tranquilo, me parece, ¿no? Sí, sí, lo agarró bien parado, digamos. Pero está detenido el señor. Sí, no puede usarlo. Sí, recolección de basura. Está cerrico en Córdoba, parece. Sí, recolección de basura.